Cuando el sol amanece sobre los campos Un caballo despunta sabana adentro Solo es mi corazón que va con el viento Persiguiendo tu amor que está iluminando El horizonte es la línea que me guía Cuando el sol ha mirado para seguirte Pero tu lejanía me pone triste Mi alma se vuelve nocheciendo de día Cabalgo a llano abierto mientras sueño Galopo mi deseo y mi pasión Y voy buscando el infinito en tu mirada Pero no dices nada y pierdo la razón Cabalgo a llano abierto Eres la persona que más odio en el mundo, Nana Pero no puede ser Sí puede ser ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tú dejaste que yo cometiera ese horror? ¿Por qué? ¿Por qué tú dejaste que yo amara a mi hermano? ¿Por qué, Nana? Y ahora por favor vete Vete y déjame en paz Camila Vete, Nana ¡Vete! Tú no me vas a odiar, mi amor No, Camila Nana, por favor, vete No hagas que yo te saque de aquí, por favor ¡Vete! Tú no Tú no, mi amor Camila ¡Vicente! Tú y yo tenemos que hablar, Vicente Echeverría ¿Pero qué es eso? ¿Clácele? ¿Por qué tú vas a tutear a mi marido? ¡Eres una basura, Vicente! ¡Pero Pupi! ¿Por qué tú le dijiste esa mentira a Camila? ¿Por qué se la dijiste, Vicente? Pero creo que le pasa a esta mujer Y tú vas a dejar que ella te hable así, Vicente Vamos para el estudio, Clácez ¿Por qué le dijiste, Vicente? ¡Vamos para el estudio! ¡Vámonos! ¡Venga! Nunca te creí capaz de tanta bajeza, Vicente Echeverría ¿Por qué le dijiste esa mentira a Camila? ¿Por qué le dijiste que Darío era su hermano? Yo supongo Que tú no habrás cometido la torpeza de desmentirme en la placer Tú te das cuenta de lo que has hecho, Vicente Tú te das cuenta de lo que le has hecho a tu propia hija Del daño, del dolor que le has causado Tú te das cuenta, miserable Del daño que le está causando a esa niña Que se ha podido morir de la desesperación Que se ha podido volver loca Que jamás podrás salir de ese horror por tu culpa Eres el peor rimorio que yo he visto Eres el peor padre que ha existido en la tierra, Vicente ¿Qué fue lo que le dijiste, Plácida? ¡Nada! Porque primero tenía que reclamarte tu bajeza Frente a frente reclamarte tu cobardía Pero ya que me lo pregunta, Vicente Ya sé lo que tengo que hacer Y lo voy a hacer Porque yo, yo sí la quiero, Vicente Porque yo la crie como mía, ¿entiendes? Y yo le voy a decir la verdad para sacarle de este maldito infierno No vas a salir de aquí No vas para ninguna parte De aquí ¡No sabes! Ay, Evangelina, mi arma Esto allá abajo está quedando Fantabuloso, bellísimo Evangelina ¿Qué te pasa, Mita? ¿Pelete con Veta? Imagínate, Tibisay La Plácida me empujó ¿Pero esa mujer se volvió loca o qué? Es una falta de respeto, chico Una maleducada Ay, pero Vicente se puso bravísimo Ahí le debe estar sacándome las cuentas Pero yo la voto, Tibisay Deja que salga Vicente Porque yo la mando a votar Es que voy a armar un escándalo Ya vas a ver Yo no iba a permitir Que Camila continuara esa rochelita con Darío Si tú he llegado a esta altura en la vida Aspiro a que mis hijas lleguen más alto Y eso con Darío No iba a ser Tú sabes muy bien Cómo has llegado hasta donde has llegado, Vicente Tú eres un ladrón Que le arruinaste la vida a merced de la andaeta Mi Darío Es más decente que tú Esa relación no podía ser Yo tenía que evitarla como fuera Y eso fue lo que hice precisamente Mi Allá afuera Hay una boda armada Dentro de nada va a llegar un juzgado Pa' la noche, mi Camila Ya debe estar casada Y de luna y miel Yo dispuse que eso fuera así No te voy a permitir Que me eche a perder mi esfuerzo ¿Está claro? Te me quedas callada, Plácida Ana, tranquilízate así ¿Qué pasó, Manuela? No sé, parece que algo con la nana Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Qué está pasando aquí? Si tú le dices la verdad Camila me odiaría Y eso tú comprenderás No puede ser Es la última cosa en el mundo que puede ser Y me tiene que odiar a mí Cuando tú eres el inventor de tanta barbaridad, Vicente Tengo 40 años a tu lado 40 años Y fíjate Tanta amenaza Y fue a mí a quien primero se le olvidó Ah, Vicente Pero esta vez yo no te voy a hacer caso Esta vez Tú vas a pagar Todas las consecuencias de tu maldad ¿Quién quiere a Darío? No, yo sé, ya termina Yo sé que tú la quieres como Como que se fuera tu hija No, pero a Darío Más, supongo Porque ese es tu sangre Ese es tu hijo De verdad El que tú parezca El que te dolió Tú no querrás que le vaya a pasar una desgracia, ¿no era? Vicente No, claro que no Yo sé que no Es tu hijo El único hijo que tiene Piensa en él Piensa en él Estás pensando en él Estás pensando Porque de ti depende que le pase Algo O no Maltito Había un muchacho que tiene futuro, ¿sabes? Tiene futuro, muchacho Lo es bueno, lo es saludable ¿A quién te gustaría que él Viviera muchos años? Claro Muchos años más De los que va a vivir Si a ti se te ocurre abrir la boca Y contaré la verdad a Camila La verdad que sería bonito Porque eso era tu hijo Es que de mañana te cuide Con un penal Ya, cariño Llegaste a lo peor, Vicente Pero bueno, chica, tú fieles Yo no estoy hablando de mí, chica Yo estoy hablando de tu hijo Del hijo que tú quieres tanto Cobarde Ahí está Esa es la única diferencia Que yo tengo con David Que vino a empeñarse De bruto Que de lo que no se podía empeñar De mi hija Gracias Yo lo puedo ayudar Yo puedo ayudar a ese muchacho Porque yo sé que tiene futuro Gracias Yo lo puedo ayudar Pero si es que yo le tengo cariño Gracias Porque hijo tuyo Yo le tengo cariño, chica Ahora Bueno De ti depende De ti solita depende El futuro de Garío Tú vas a pagar tus culpas, Vicente Va a faltar infierno Para que te pudres en él Cobarde Nos vemos allá, Plácido Ahí vienen Ya vas a verte Plácida Plácida Supongo que la armaste Es un escándalo ¿Verdad? Y usted no Que se estaba cambiando Catira Pupi Tenemos que sacar A esa mujer De esta casa ya Véngase para el cuarto Para que se cambie Que la gente Está a punto de llegar Ya pasó Ya estoy bien No se preocupen Es que a mí todo esto Me parece una tontería Y tú no tienes por qué Estar pasando por esto Nosotros te apoyamos, Camila En cualquier decisión Que tú tomes Te apoyamos Ya tomé una decisión Y bueno, vamos a subir Porque se va a hacer tarde ¿Por qué mejor no Te quedas un ratico más aquí? Así te calmas Te serenas un poco Yo me voy a cambiar Y después subo A ver qué está pasando Allá arriba Pero tranquilízate, Camila Por favor Anda, yo me quedo con ella ¿Por qué no me cuentas Lo que pasó, Camila? ¡Ey, señor! ¡Epa! Mira, ¿cómo vas aquí? Ahí está, ya carraquera En los traqueos Yo creo que deberías subir Para que te vaya viendo El interés No me interesa, caraciolo Hoy no me interesa nada Hoy lo único que quiero Es morirme Pero mal que le avisé a Emiliana Que iba a llegar tarde Con todo lo que me queda por hacer Bueno, yo creo que Ni a la ceremonia llego Bueno, yo aprovecharé A ver si adelanto Esto es trabajo Uno nunca sabe Cuál es la libre Que salta primero Pero creo que me va a tomar Hasta bien entrada la noche No, tú me dices, don Cristóbal Si quieres, no sé Voy un rato al matrimonio Y vengo a echarte una mano en eso No, Lorenza No te preocupes Anda y diviértete Eso lo tenía previsto ya, ¿sabes? Voy a tratar sobre todo Que Emiliana la pase bien Que se le olvide en los malos ratos Seguro Seguro que sí ¿Cómo va todo, mira? Bueno, ya la gente está llegando Bueno, vos vi la champaña Te digo que la cerveña Bueno, vaya, vaya Porque es que no aguanta De tanta alegría, mi amor Buenas Hola, Rodrigo Hola, Emiliana Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa Gracias, señora Doctor, bienvenido Gracias, don Vicente Bueno, buenas Llegó el novio ¿Cómo están? Cuñadita, ¿cómo estás? Hola, Pablo Bueno, pero hay un beso para mí Suegro Venga para darle un abrazo, cara Eva, ¿cómo estás? Doctor Ucategui, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Perdón, unos amigos Buenas noches Y Camila, don Vicente, ¿dónde está? Camila está en su cuarto A mí Yo mismo Te la voy a buscar Ya yo vengo Ok, bueno Ustedes véngase conmigo Permiso Permiso Voy a empezar a servir la champaña ¿Está bien? ¿Y Manuela? Está con la novia Pero venga que le voy a mostrar La mesa de la familia No, gracias Yo prefiero Más bien la espero aquí Bueno, se gusta Sí Emiliana, te quedas aquí, por favor Gracias Permiso Ay, Aplácida Tan bonita que se puso Y ahora va a andar con esa cara No tengo otra, Irama Ojalá pudiera cambiármelo Y cambiarme la vida también Ay, yo sí que no me voy a perder Ningún detalle Usted se lo pierde Ay, Dios mío Dime lo que tengo que hacer, señor Dame fuerza ¿Qué hago? Ay, Aplácida Mire, acabe de llegar un gentío Ande, vamos, vamos Ay, no sea tan aguada Que esto es una fiesta No, mija A ver, tú anda Ve Yo me quedo aquí Tengo mucho en qué pensar, Irama Bueno Adelante Mi reina chiquita, carada Pero mire qué bonita está Míreme esto, por Dios Mi reina chiquita preciosa Mi amor ¿Ve? Tu novio llegó arriba Papá, hablé con Plácida No, 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 mi reina No, 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 no ¿Usted por qué? ¿Por qué no me olvida eso? Camila Usted decidió bien Usted está haciendo lo que tenía que hacer Usted está retomando su vida La vida que yo le construí para usted Una vida llena de felicidad Una vida llena de felicidad Mire, ya está Ya está Porque más bien no me cambia esa carita Mi reina Hágalo por mí Por su papá De mí Hoy está contento Porque su reina chiquita se le casa Porque por fin Vamos a tener boda en esta casa Ya Bueno Bueno, para que la vean Déjeme presumir Venga, pues venga Que estoy orgullosa Ay, Rodrigo Yo estoy muy nerviosa Como si algo fuera a pasar Si es que mira esto Cómo está No sé Está todo el mundo Como muy cargado Tranquila Mira Ahí viene Aquí le traigo a mi reina chiquita Que ahora va a ser su mujer Pa' que me la haga feliz Pa' que me le mantenga esa sonrisa Que a mí me robó el alma Desde el momento que nació Cuente con eso, Vicente Bueno, pues Acerquese todo Vamos a brindar Venga, pues Véngase para acá La chapaña donde está Vamos, pues Vale Véngase Véngase Venga ahí Agárre, pues Vamos rapidito Vamos rapidito Para el primer brind Vámonos Venga, mi amor ¿Qué más? ¿Qué falta? No, no, chico Pero papá Estamos pagando mesonero ¿Para qué? Vámonos rapidito ¿Quién más? Ahora sí Por los novios Vicente Chicas, plácida Vente pa' acá Ven a brindar con los otros Vente, pues No, Vicente Yo antes de brindar Quiero decir algo Quiero decirle algo a Camila ¿Cómo no, chica? Ana, ¿pueden pa' acá? Venga Venga pa' que le abrazo a su muchacha De su nana Usted la crió Venga y dígale aquí Adelante de todo Lo que usted quiera Pero usted no ve que estamos Todos igualitos que usted Estamos contentos Mi, plácida Estamos emocionados Camila, yo No hace falta que digas nada Nana Yo quiero decirte No, no, no No te me vayas a poner así No, no, así Si no porque me va a atropellar la fiesta Chico No, así no Mi, este es un momento de alegría Chica De felicidad ¿Me entiendes? Ve acá Ve acá Agarre su copa pa' que brinde Agarre pues Vamos a brindar Vamos a brindar Por nuestra muchacha Ahí está pues Brinde pues Brinde 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 a mí Por los novios Por los novios pues ¿Qué pasó? Ay, Chicho Ahí estaría yo Tomando champaña Y unos vinitos con esos quesos tan ricos Estania, por favor No nombres la soga en la casa del ahorcado Porque si estás tan emocionada ¿Por qué no te resuelves y te vas? Estás loco, Chicho Además entrando por esa casa la mujer de Vicente me come viva Betania Yo pienso que tú necesitas a un hombre a tu lado Porque parte del rollo que tienes es ese Que no tienes con quien salir o no ¿Y desde cuándo yo necesito a alguien que me acompañe a algún lado? Claro Que te lleve de la oficina a la casa De la casa a la oficina De la oficina a la casa De la casa a la oficina ¿Verdad? Porque ¿por qué tú estás aquí? Si deberías estar allá Tomándote tu vinito Comiéndote tu quesito Sé que te parece ridículo lo que te estoy diciendo Pero necesitas un hombre que te represente Que sea Vale decir Tu novio, por ejemplo Que te lleve agarradita de la mano ¿Verdad? A comer heladito Que te lleve a bailar rumbita A bailar pegadito ¿Qué me quieres decir, Chicho? Tú sabes Tú sabes Tú sabes, Etania Es que yo no lo puedo creer, Juan Cristóbal De entrada, cuando tu mamá me lo dijo Yo no lo podía creer Bueno Tú sabes cómo es mamá Que le gusta ponerle al cuento Y tú conoces bien a Emiliana Ella no sería capaz de eso Si no estuviera de por medio su padre Pero es que de igual modo, Juan Cristóbal Yo no lo puedo creer Mientras ella estuvo aquí Bueno, ya, ya no hablemos más de eso, Alma Ya te di mi opinión Ella no tuvo nada que ver Yo lo que quiero Que esta boda se termine lo más pronto posible El juez llamó y parece que ya viene en camino Se retrasó con otra boda Ay, Camila A mí no me gusta verte así Es tu boda Es tu vida la que estás decidiendo Y mírate cómo estás Camila Todavía estás a tiempo ¿A tiempo de qué? Ser feliz No, Emiliana Eso ya no es posible Gracias, mi amable ¿Cómo estás, jovenal? Entonces, Orellana ¿Qué tal? Aquí Mira, ¿no has visto a Vicente por ahí? Sí, por ahí está Ah, míralo ya Bueno, yo les pido un permiso Cómo no, cómo no Mi amor Oye, para hacer el matrimonio de Camila No la veo muy feliz que digamos Ay, pobrecita Oye, ven acá Oye, si Camila dejó a Darío por ese muchacho Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque yo no entiendo nada Mi amor, acompáñame a ver por qué no viene el juez Bueno, está bien Aquí hace rato Ve, lo primero que te voy a decir Es que Manuela Está acompañada del doctor Y aunque ya tú sabes Que eso no significa nada No quiero problemas No te me vayas a poner bruto Ezequiel No te preocupes, Vicente Yo solamente vine a cumplir con la familia En cuanto firmen los muchachos Yo me voy Ahí está Se quede tranquilo Ahí ¿Cómo estás, Manuela? Muy bien, Ezequiel ¿Qué tal? Doctor Ahora que se me cruce enfrente Debe aprovechar la ocasión Para mostrarle algo que quiero mostrarle ¿Te nos permite mi alazana? Sí, papá Eso Véngase por acá, pues Venga Esto es lo que yo le quería mostrar, doctor ¿Qué le parece? Una belleza, don Vicente Es en este ¿Ve? Esto debe valer una fortuna, ¿no? Ajá Aquí está el otro, ¿ve? ¿Ve? Son preciosos Son como de principio ciclo, ¿no? Ah, sí, eso tiene muchos años Y son muchos los años que están juntos Les gustan Sí, don Vicente Están hermosos Bueno, quédese con ellos si quieren Te lo regalo Gracias, don Vicente Pero no puedo aceptar este regalo ¿Por qué no? Yo estoy seguro De que usted va a saber disfrutar Lo que le estoy regalando Entonces hágame el honor Está bien, gracias Y también quería darle las gracias Por lo que usted hizo por mi cartil a la otra tarde De nada, don Vicente Bueno, déjelo aquí No va a salir con esto para allá afuera ¿Verdad? Aquí mismo están Después los recoges y los llevan Y ahora Vamos a seguir disfrutando De la boda de mi reina chiquita No, no Venga, después Está bien, don Vicente Es la familia de Pablo Pablo no tiene familia Una abuelita en Miami, nada más Y menos mal, Emiliana ¿Te imaginas si fueran más? Una foto, mi amor Ven acá, vente Pablo, por favor, ahora no Mi amor, una fotito así, vente Anda Con tu permiso, Emiliana Vente, mi amor Vente, muévete Vaya Aquí, mi amor Ven, párate aquí Ven Date ahí Deja la estupidez, Pablo Por favor Yo también te quiero mucho, mi amor Camila, disimula mejor Ay, Emiliana Me estoy volviendo loca No puedo más Me estoy volviendo loca No puedo más 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 Miren, ya señor, pero tú eres loco, chico. Que estás buscando que te maten. Vámonos de aquí. ¡Mosca! Buenas, bienvenido. Pasión adelante, que lo están esperando. Muy amable. ¿Cómo estás, doña? Pasen adelante, la pista por allá. Pero bueno, chico, mi nomás que me llega. ¿Cómo está, doña Vicente? Disculpa las tardanzas. No, hombre, chico, estamos esperando. Vámonos, vámonos, vámonos. Pasen adelante, ¿cómo están? Bienvenido, pasen, vénganse. Ay, Camila, por favor, todavía estás a tiempo. ¿Ve? Ya el juez llegó. Ahora sí vamos a tener boda, carajo. Véngase, mi amor. Véngase, mi reina. Véngase, juez. Buenas, ¿quiénes son los novios? Bueno, aquí estamos. Ajá. Mucho gusto. Pero no queda más que proceder a la ceremonia de rigor. Vámonos, vámonos. Este tipo que nos viene aquí nos va a reventar, chicos. Es más, esto es propiedad privada y hasta preso nos pueden mandar porque está aquí metido. Vámonos de aquí, chico, tú eres loco. No, señor, Caraciolo. Yo tengo que ver a Camila. Ella me tiene que escuchar, por Dios. Ella no se puede casarse. No, señor, vámonos por aquí. ¿Estás nerviosa, mi amor? Lo que yo quiero es que esto se acabe de una buena vez. Mirá, mami, ¿dónde está Plácido? ¿Por qué no está aquí? Va y me la busca y me le dice que la quiero aquí. Vaya, pues, ya. Permiso, ve. ¿Cómo no? Parece que tú no trabajas. Ay, acaba de llegar el juez, ya Plácida. Mire, don Vicente la está llamando. Irama, por favor, déjame sola. Y te agradezco que le digas a don Vicente que no voy a bajar, que me siento mal. Para mí, ¿qué mi papá tiene que ver en todo esto? ¿Cómo? ¿Qué puede haber hecho? Ay, yo no sé, Rodrigo, y eso es lo que me tiene nerviosa. Ay, ya no doy más. Pero bueno, es que... Esa estúpida piensa seguir viéndote todo el tiempo. Manuela, por favor. Disculpe, don Vicente, pero la señora Plácido se siente mal. Ah, caramba. Bueno, pero con suela boda va a seguir sin ella. Vámonos. Véngase, pues. Véngase conmigo. Véngase conmigo. Véngase conmigo. Ayúdame, virgencita. ¿Qué hago, madrecita linda? ¿Qué hago, madrecita? Vicente capaz de matarme a mi muchacho, madrecita linda. No lo permita, virgencita querida. Te lo pido, por favor. Cuídame a mi muchacho, virgencita. Ayúdame con este dolor, con esta culpa que tengo adentro, padrecita querida. Ayúdame. Señores, estamos reunidos aquí para celebrar la unión del ciudadano Pablo Bolívar y de la señorita Camila Echeverría. Ayúdame conmigo. Ayúdame conmigo. No, Camila, no. No lo hagas. No lo hagas, mi amor. Camila del Pilar Echeverría Aranguren. ¿Acepta en matrimonio a Pablo Ernesto Bolívar Freitas? No, Camila, no te me case. No te me case, Camila. Camila. Sí. Acepto. Muy bien, entonces quedan unidos por la ley en matrimonio. ¡Ay, felicitaciones! Gracias, señor juez. Felicitaciones, mi amor. Gracias, gracias. Gracias. Ambrío. Amen. No. 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 ¡Venga! ¡Venga, señor! ¡Venga! ¿Qué tal la gente? ¡Ah, señor! ¡Vamos! 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 ¡No, bueno! ¡Vamos! 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 ¿Había necesidad para que tú te estés clavando ese puñal en el pecho? ¿Ah? ¿Ustedes son ganas de estar sufriendo sin necesidad? Te voy a decir una cosa, Caraciolo, y te pongo a ti de testigo. Hoy juro por mi vieja y por el amor que le tuvo a esa mujer que son las cosas más importantes de mi vida, que esa gente no me va a hacer sufrir más. Se acabó, Caraciolo. Ningún Echeverría, más nunca, me va a hacer daño. ¡Más nunca! Ay, pero eso es más rápido que inmediatamente. En un dos por tres la gente ya queda casada. No me interesa, Irama. Vaya a atender lo suyo y déjeme tranquila. Francamente, Ña Plácida. Usted está de a toque. Bueno, ya le dije que me deje en paz, ¿sí? Y a mí también me va a decir que te deje tranquila. Que te deje en paz. Te perdiste una ceremonia bonita. Por tu rabieta. Allí está. Te hace caso. ¿Y qué pasó? Nada. Lo que tenía que pasar. La única que no está contenta con este matrimonio precisamente es tú, mi amor. Mira cómo está todo el mundo disfrutando, ¿eh? Y yo, bueno, ni te cuento. Pablo, por favor, déjame tranquila. Ya te casaste conmigo, pero ten la bondad de dejarme tranquila. ¿Y estuvo bonita la ceremonia? Un poco extraña, pero bien. Qué vergüenza que no llegue a tiempo, pero ya tú sabes. La impuntualidad más que una manía es un vicio. ¡Amelia! ¡Vicente! Me tenías abandonado, chica. Y entonces, Vicente Echeverría, ¿cuándo me vas a dar dos minutos de tu tiempo? ¿Cómo que dos minutos? La vida entera. Permisito, doctor. Sí, claro, don Vicente. Qué pecado dejar a un hombre tan boimoso solo. ¿Habrá algún problema, doctor? Que me quedé un momentico hablando con usted. Bueno, me enviaron el fax con las modificaciones para la propuesta anterior. Yo pienso que ellos estuvieron viendo el espacio de la galería y creerían que sería para una nueva muestra. Pero, ¿sabes algo? Tengo una preocupación, Juan Cristóbal. No sé qué voy a hacer con Emiliana. Si ella era la única persona encargada de todo lo relacionado con la remodelación de la galería. ¿Cómo que no sabes qué vas a hacer con ella? Bueno, Juan Cristóbal, quiero decir, con todo este asunto del resort, no sé si será prudente hablarle ahora. Emiliana. Hola. ¿Cómo estás? Disculpa que haya llegado tan tarde, pero se me complicaron las cosas. No, no te preocupes. ¿Y tu hermana? ¿Qué tal? ¿Feliz? Sí. Bueno, voy a aprovechar de saludarla y felicitarla. Está preciosa, Emiliana. Gracias. Bueno. Permiso. Tú y yo vamos a hablar hoy. Tú me vas a oír. Estás buena, monstruo. Sí. Tú también. Épale, doctor. Don Vicente. Pero bueno, te pareció un alma en pena caminando solo. Siéntese aquí, tómese el trago aquí con nosotros. Sí, Rodrigo, siéntate. Y así me salvas de los ataques de este señor. Mira que Vicente Echeverría es tremendo. Mentira tuya. Bueno, la verdad estoy buscando a Manuela. Yo no sé qué es lo que tú haces para engatusar a mi papá, Eva. Pero lo que es a mí me vas a tener que respetar. Y comienza dejando tranquilo a Rodrigo. Porque si no las consecuencias las vas a pagar es conmigo. Y no me alborotes, Eva. No me alborotes porque te destruyo. No me estás dejando salida, Manuela. Y yo no tengo por qué soportar tus insultos. Ahora vas a saber cuál es la verdad. No te voy a insultar. Escúchame bien. Aquí alguien está diciendo mentiras. Y aunque tú no lo creas, no soy yo precisamente. Dígame. Escúchame bien lo que te voy a decir. Y después me puedes insultar si te da la gana. Hace años. Cinco años, para ser precisa. Yo tuve una relación con Rodrigo Categui. ¿Qué estás diciendo tú, Eva? Una relación que nunca terminó, Manuela. Porque Rodrigo y yo nos seguimos amando. Cuando el sol amanece sobre los campos. Un caballo despunta sabana dentro. Solo es mi corazón que va con el viento. Persiguiendo tu amor que está iluminando. No.